El Monumento a la Paz es una escultura conmemorativa de la Virgen María, realizada completamente en concreto, levantada a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad de Trujillo, Venezuela, con 46-72 metros de altura, 16 metros de ancho, 18 de profundidad en la base y unas 1.200 toneladas. Es la estatua más alta de América Latina, siendo más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York en Estados Unidos y la Estatua de Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil. Fue inaugurada el 21 de diciembre de 1983 por el entonces presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins.